Hola gente, bienvenidos a una voz del under, un martes más, estamos ahora a expectativa de lo prometido que la visita de los chicos de Scrañador, en un rato vamos a estar hablando con ellos bueno, José lamentablemente está enfermo, tuvo un par de problemitas así que bueno, vamos a ir con un par de temas y ya vamos a ir con la entrevista de los chicos de Scrañador bueno gente, acá lo prometido deuda con la gente de Scrañador, buenas noches chicos ¿Qué tal? Buenas noches, nos mandan todos locos, gracias por estar ahí así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que están haciendo los chicos todo lo que fue el disco anterior y bueno, lo que están haciendo ahora con el disco nuevo y todo lo que hicieron, todo el recorrido por el interior, así que bueno Mario contanos un poco como fue la recorrida en el interior del país, ¿no? Bueno, esto empezó el año pasado creo que empezó, ¿no? 2015 fue a 2014 el 2014 por Facebook, ¿viste cómo es? teníamos una gira planeada con la gente de Patan que bueno, se tiró para atrás por unas cuestiones ajenas a la banda que eran monetarias pero de los que organizaban entonces yo me puse en contacto con un agente de Mendoza sin saber que también organizaban fechas, bueno, y los locos nos llevaron para allá y ahí empezó la movida ¿Esa fue la primera parada del interior de Mendoza? Exacto, sí, la primera vez que fuimos al interior fue a Mendoza así que arrancamos ahí con el amigo Sergio Picha así que aprovechamos para mandar un abrazo de acá bueno, de ahí conocimos mucha gente conocimos a un muchacho que... Iván Inostrosa, que le dicen de Tortuga de Neuquén, que anda en moto por todos lados y el flaco estaba en Mendoza bueno, ahí se llevó disco, remera de la banda, qué sé yo de ahí terminamos después en La Pampa así que gracias a Iván la gente de La Pampa nos llevó, tocamos allá después también por la gente de Unión Andes de Horacio que está con la gente de Climatic Ter ¿En el libro? No, Horacio Solís que está con la gente de Climatic Ter y demás bueno, por medio de él nos fuimos a Catamarca Catamarca, norte, desde abajo para arriba Sí, nos fuimos a Catamarca hay una anécdota de la primera vez que fuimos a Catamarca ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Juan? Mi socio me dice che, loco, me dice ya que vamos para Catamarca dice, ¿por qué no hablás con Sergio? de Mendoza me dice ya que estamos ahí es un toque me dice de Catamarca a Mendoza es un toque ¿por qué no te fijás si podemos empalmar? nosotros tocamos un viernes allá fijate si hay alguna fecha el sábado y así aprovechamos el viaje qué sé yo, listo le mando un mensaje a Sergio me dice mira, ahora te averigo a los 15 minutos me dice listo, loco, tocan con Mastifar en Mendoza buenísimo cuando me fijo eran 1200 kilómetros y al lado dijo pero a 1200 o al lado del otro movie tenía medio perdido el mapa o sea, 1200 kilómetros de Catamarca a Mendoza no sabía lo que fue y hay un par de provincias está terrible pasamos por las rías con calores en enero San Juan igual me acuerdo la mitad del viaje hubo gente que estuvo averiada todo el viaje pero bueno esas cosas alcohólicas del otro capítulo así que bueno estamos acá en la noche de martes con la gente de Escrañador vamos a estar escuchando un par de temas ¿con qué quieren arrancar? vamos a hacer le contamos a la gente que van a estar tocando en tu ratito sí, vamos a estar presentando el disco nuevo el 18 de junio Emparador Metal Rock la presentación acá lo que sería en Buenos Aires ya lo estuvimos presentando en Río Negro así que aprovechamos para mandar un abrazo a la gente allá de Río Negro y nada vamos a hacer temas del disco nuevo así que no sé con qué tema vamos a arrancar no sé acá que elijan los amigos elijan ahí a vivir Juancito sí, seguro seguro los primeros temas del disco pero no saben cuáles son los primeros bueno eso ahora lo van a quitar contanos Imperio Religiones el nuevo disco de Escrañador está nuevo recién están transitando las radios haciendo un poco de difusión no sé lo que me dice el operador pero o sea dejadme que sigamos hablando así que bueno vamos a presentar dos temitas y después vamos a hablar un poquito más vamos a contar un poquito del disco anterior así que también tuvo una buena repercusión así que por suerte sí estuvimos medio demorado en lo que fue la edición del disco o sea la grabación se hizo todo en tiempo y forma pero se demoró un poco en lo que fue la edición terminada de lo que es el arte de tapa y además lo terminamos presentando varios años después de lo que fue la grabación original ¿viste? por eso capaz que no no pudimos explotar o sea en el buen sentido de la palabra ¿cómo sería? hacer una buena difusión difundirlo de la manera correcta pero bueno con este disco esperemos que las cosas salgan como corresponden así que nada y temas que vamos a hacer si querés anunciar los temas vamos a hacer uno que está como adelanto en internet en youtube que se llama Oscura Realidad y podremos hacer después el que le da nombre al disco Religión o Imperio así que vamos con esa música que nos van a presentar los muchachos que dan una voz de The Lander y lo vamos a estar escuchando en tres minutos espero que el guisamón me deje tocarlo el tema que le da nombre al disco es Religión o Imperio y lo vamos a hacer con su idea laINA vivió que el guisimo iba a ser la Marina ninguna que el velo o el mutuo Villó su voz lenga quien se lia llena abanda sigo se llama su su Morgen wo ¡Gracias! 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 Me dejó en oscura realidad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos acá en vivo en una voz de Lander, hoy martes, así que contanos un poco también lo que del disco pasado, si le contamos a la gente que quizás no lo escuchó, contanos un poco... Bueno, el disco anterior se llama Descraniador, como la banda, lo grabamos en el año 2008, autogestión siempre, igual que el de ahora, esto fue en el año 2008 en el estudio Virtual Records de Miriam Obregón, Bueno, llegamos ahí, gracias a la gente, bueno, una persona que está con Almas Fuertes, que después no tuvimos muy buena onda, sigue estando con Almas Fuertes, pero bueno, primero grabamos un tema... Acá está molestando, acá está molestando... Claro, está molestando, correte Tommy Moya... ¡No, no tenía que decirlo! Claro, llegamos por Tommy Moya, llegamos a grabar un tema ahí al estudio, porque salíamos en un compilado llamado Metal of Metal, Teníamos que grabar un tema, entonces juntamos una moneda con el manso y él, que estábamos ante la banda, y grabamos, aparte de ese tema, un tema más, ¿sí? Bueno, lo editábamos todo, quedó espectacular, nos gustó el lugar, y después juntamos un poco de plata, y dos años después, eso fue en el 2006, ¿no? 2006. En el 2008 fuimos y grabamos el disco, o sea, metimos los dos temas del 2006, más 10 temas del disco, o sea, esos dos quedaron como bonus track. Bueno, esa fue la historia, y recién lo empezamos a difundir, ¿en qué año? En el 2012. Ese también lo presentaron en el interior, ¿no? Empezaron primero presentando... Sí, sí, con ese abrimos, claro. Con ese estuvimos en el interior a full, por suerte, sí, nos fue bastante bien, gracias a Dios. ¿Y ahora qué expectativas tiene el medio de lo que se viene? ¿Cuándo era? El 19, ¿no? En el parador. El 18 de junio, paró el Metal Rock. De 10 a 12 de la noche la entrada es gratuita, o sea, que ahí el que se quiera ahorrar una monedita puede venir temprano. Aparte, más que nada, lo hicimos para que las primeras bandas, porque arranca a las 12 de la noche puntual, tengan gente, porque viste que siempre en los lugares la gente llega tarde, bueno, es un incentivo, vamos a hacer sorteo de remeras, discos. El 18, así que vamos a estar tocando con la gente de Eclipsador, que son de Avellaneda. Va a estar tocando la gente de Amiga, también de Ciclope, que son de acá, de la zona. La otra banda, ¿cómo se llama? Tributo a Slayer. South of Death. Ahí está, porque yo no hablo inglés, pero por eso hacen un tributo a Slayer, pero se pasan los locos, la verdad que es muy bueno. ¿Cuál es la banda del pelado Gustavo? Sí, señor. ¿El muñeco maldito? El muñeco. O el duende, para los amigos, tiene varios apodos. Así que nada, con ellos y después vamos a cerrar nosotros, la verdad que sí, es un sacrificio, viste, monetario y de todo, pero esperemos que salga todo bien, así que están todos invitados, loco. Así que bueno, vamos a seguir escuchando acá algo más de música con los chicos de Eclipsador, ¿qué tema tiene ganas de tocar esta noche, Juancito? Ahí está. ¿Algo de lo viejo? ¿Algo de lo nuevo? Sí, un tema. ¿Un tema? Sí, 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 del primer disco. ¿Nico se hace ya? No, creo que Nico quiere decir algo. Sí. Sigue la regla de todas las baterías. Claro, ya, bueno. No hablo, no hablo, así que. Bueno, vamos con ese tema, el de Nico, el de MC. Vamos con eso, el de mí misterioso. Adrenalina. Adrenalina. ¡Vamos con eso! Lo de Música 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 Para la gente de Scrañador, martes estamos, vamos a dejar la vía de comunicación, el 11 39 31 79 51, seguimos acá con Mario, si querés comunicarte con una voz de Lander, acá tenés las vías, todas las páginas, y estamos acá con los chicos de Scrañador, venimos de escuchar adrenalina, ¿verdad? Arenalina, así que, no, nada, muchas gracias loco por el espacio, así de difundir la banda, loco, el 18 están invitados, obviamente, como toda la gente, nada, loco, muchas gracias por hacer el aguante, siempre estar presente ahí. Juan, alguna vía, dejen alguna vía de comunicación ahí marcada, a ver si tienen algo. Bueno, acá pueden entrar al Facebook, la página de Scrañador, que nos pueden solicitar por ahí el disco, o en los shows. Hay que aclararle a la gente, el 18 va a haber remeras, va a haber para sortear, va a haber discos, hay que aclararle a la gente que en Facebook de Scrañador, me obligaron a poner mi nombre y apellido, así que es Mario Martínez ahora, loco, pero bueno, es re común, debe haber 10 millones de Mario Martínez, pero bueno, está en la foto de nosotros. Si ustedes busquen Scrañador sale la página ahí. Ah, sale así, viste lo que es la tecnología. Como sale Juan, es un experto, un erudito. ¿Pasaste la prueba del año pasado? A darle átomos, sí, pero me falta una todavía, no termine. Es la secundaria eterna la de Nico, va a tener 25 años y todavía va a faltar en matemática. Lo importante es que toque la batería. Así que bueno, contanos un poco más también de, estuvieron visitando provincias del sur, ¿no? Estuvieron en Caleta Libia o Leymal. Ojalá, no, estuvimos en Río Negro, no, no, próximamente Caleta Libia en 2019. No, estuvimos en Río Negro, así que le mandamos un abrazo a Marcos Fernández, loco, que nos hace la movida ahí. Creo que fue la provincia que más veces visitamos, seis veces ya más o menos vamos allá a Río Negro, así que la verdad que excelente siempre la atención, la gente allá, aguante, terrible, loco. Una vez fue con la gente de Oniquen, así que nada, loco, recontento. Sí, ahí estuvimos. Decí que las veces que fuimos no hizo tanto frío, creo que si vamos ahora como tal clima, no morimos ya, pero bueno. ¿Qué más visitaron del interior? Catamarca, Río Negro, La Pampa, Mendoza y nada más. Después hicimos una recorrida, La Rioja, San Juan, ¿qué más? ¿Dónde más estuvimos? Córdoba. La gente, ¿no? Un buen ambiente. Excelente, sí, excelente, siempre, siempre el interior, ya te vas de acá a 200 kilómetros, ya es otra cosa, es otra cosa, hasta la estación de servicio. Acá le pedís un poquito de azúcar, te están cagando, allá te dan 20 sobrecitos, sí, toma, viste como es, ejemplo boludo, pero vale. El show en el parador que se viene ahora el 18, ¿no? El 18 de junio, a partir de las 22 horas, de 22 a 0 horas, la entrada es gratuita, bueno, a partir de las 0 horas, la entrada vale 40 mangos. ¿Hay invitados? ¿Hay algún invitado? ¿Alguna sorpresa? No, invitados no, sorpresa va a haber, pero invitados somos nosotros nada más. ¿Van a estar presentando el disco anterior y lo nuevo? Solamente el disco nuevo, vamos a hacer algunos temas del disco anterior, pero bueno, la idea sería que la gente se familiarice con lo que es el disco nuevo, claro. Viste que los discos nuestros se consiguen únicamente en los shows, así que bueno, esa es la idea y bueno, que se copen y tratar de... ¿El valor para que vayanse viendo más o menos? El disco lo vamos a vender a 70 pesos, menos que una birra en cualquier lado donde vas a tocar, es menos que una birra. Y después hacemos un combo con la remera también. ¿Cómo entonces sería el combo con la remera? Que aprieto que me pones. No, porque lo tiró Juancito. No, no, era claro, lo hacemos en el momento. Claro, bueno, sí. Según vos, tu cara, te estaría cobrando. No, no, tampoco así, no, vamos a poner un valor fijo, no sé, el combo cuánto, con papas fritas y gaseosas, cuánto? Sí, más o menos. Pero cuánto? Un matcombo. Y ponele, no sé, 120. ¡A ver, al lado, este sigue la... Sacate el árbol de oro. Nico lo ha apruido, pero vos te llevaste el matemático. Vamos a hacer una cosa, o sea... Ciencias cuidados, vea. Ciencias cuidados. Ciencias cuidados, vea. Ciencias cuidados. Ciencias cuidados. Ciencias cuidados. Ciencias cuidados, la remera y el disco, loco. Sí. Sí. Ahí está, ahí está. No, vos votaste más. Jajajaja. Después se quejan que Nico lo aprueba. Viste loco. Todo esto fue culpa del gobierno anterior y antes. para no quedar mal con nadie saludándolo a Mauricio vamos a ir con un par de temas así que ha pasado Mauricio si la queremos sacar a la vicepresidenta como la sacamos así así que bueno no pero hay dos la sacamos a la triaca así que bueno vamos a ir con algo más de lo nuevo o lo viejo ¿con qué vamos? lo nuevo, lo nuevo ¿lo nuevo? ¿qué te gustaría tocar Juancito? Nico Nico estaba borracho poseído ¿qué? está poseído Nico está poseído Nico ¿en qué más Nico? ¿hacemos un dúo? y maldad ¿vamos con dos temitas más? sí bueno gente seguimos acá en vivo vamos con la gente de Scrañador espero no chau vamos a ir con el tema del disco nuevo este tema es medio viejito pero bueno está incluido en el disco nuevo nunca se hizo un par de veces en vivo y nada más el tema se llama poseído vamos con la gente de Scrañador vamos con la gente de Scrañador el club es de Scrañador y nada más vamos con la gente de Scrañador hoy pudo no puedo descan SCRAPP vamos con la gente de Scrañ honoring tu señales van a funcionar Hole o不要 sea supone tu la gente de Scrañador ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias a la gente. Gracias. 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 Gracias.